Se va a hacer ahora sí el tiro de esquina, otro más para Danubio que va desde el sector izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco en el área, uno para el rebote, dos que están sosteniendo, pero todo salvo Conde de tres cuartos para adelante los de Danubio. El centro de Sosa va para afuera del área para jugada preparada, mete el remate, quedó bollando la pelota. ¡Gol! De Danubio Spetale quedó bollando la pelota en el área, todo rápido, el centro desde el córner de Sosa para el borde del área, el remate de Rodríguez se desvió, el arquero la sacó y en el rebote de Argentina Noticias Danubianas, Spetale adentro está ganando Danubio, lo hace uno a cero en su casa que se para, se levanta Jardines del Hipódromo, gana el Danubio, gana por Spetale uno a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Premio a la insistencia de Danubio, si bien no había llegado con tanto peligro, era el que dominaba las acciones, y al margen de la protesta del Colo Romero, que sigue insistiendo con una mano en el inicio de la jugada, Danubio cobró el tiro de esquina, la bajaron de cabeza, le quedó a Papelito Fernández, una gran atajada del golelo Britos, y el rebote que le queda al Argentino Spetale que decreta la apertura en el marcador en Jardines del Hipódromo. Salió una del laboratorio danubiano, se conectaron los carrileros, Leandro Sosa para el Ojito Rodríguez, bombazo, y en el rebote apareció el Argentino, gana Danubio uno a cero. Danubio está ganando uno a cero, pero Liverpool tiene un penal, le va a pegar Tiago Vecino finalmente, eso resultó del cónclave que hubo entre varios jugadores negros y azules, y el negro de la cuchilla con la chance de empatar el partido ahora en 57, Tiago Vecino el 9, para ejecutar el penal de pierna zurda y moviéndose de un lado a otro, que uno de esto sabe bastante, ¿no? Este, Esteban Conde, no sé si un especialista, pero alguien que a lo largo de la historia ha sabido atajar penales importantes, la orden de cuña viene Tiago, la carrera de Vecino. ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, Tiago Vecino, zurdazo, la ucha a la derecha para el otro lado, Conde empató Liverpool. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y después de las protestas, y después de todo lo que pasó, y de la revisión del VAR, esta ejecución del penal. Conde a un lado, la pelota al otro, muy bien ejecutado por Tiago Vecino, que vuelve a poner a Liverpool en partido aquí en Jardines. Polémicas aparte, poco le importó a Tiago Vecino, que lo gritó con furia, como sacándose un peso de arriba. Liverpool que había arrancado complicado, ahora empató y está en partido, uno a uno.